Un comentarista escribió, el cual dijo esto, creo que fueron las palabras más hermosas. ¿Qué habrá? Moisés tomó lo mejor del mundo y lo puso en una balanza. Y lo peor de la religión y lo puso en la otra balanza. Y lo peor de la religión pesó más que lo mejor del mundo. Igual es hoy. Si es que fuéramos llamados cualquier cosa, que nos quisieran llamar fanáticos. O sanadores divinos, o santo rodador, o como quieran decirnos. Lo peor que fuéramos, pesaría más que lo mejor que el mundo puede entregar. Ellos quieren ser llamados, anticuados, retrógrado, fanático. Eso pesará más que lo mejor que el diablo tenga para ofrecerle a usted. Seguro que sí. Moisés estuvo por mayor el vituperio de Cristo. Él vio a Cristo previamente. Más adelante, él habló unas tremendas palabras de mucha inspiración acerca de él. Vean, Jehová, vuestro Dios os levantará profeta como yo. Él sabía, lo vio a él previamente. Y tuvo por mayor su vituperio que todo el glamour del mundo. Amigo cristiano, hoy, ¿no puede usted hacer eso? Con toda la glamour y popularidad del mundo. Con la fe, lo vemos a él que prometió. Y con todo el glamour y la popularidad del mundo. Por la fe, nosotros lo vemos a él. ¿Quién lo prometió? Y lo peor de la iglesia hoy, en toda su condición. Sin embargo, pesa más que todo lo que el diablo pueda ofrecerle a usted. Así estemos destrozados. Así estemos hechos pedazos. Así estemos confundidos y divididos en denominaciones y fanatismo. Eso pesará más que cualquier cosa que el diablo pueda ofrecerle a usted. Seguro. Él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que todos los tesoros de Egipto. Luego, él tuvo que hacer algo. Abandonó a Egipto. Oh, me encanta esa palabra. Él abandonó a Egipto. Vean, él estaba mirando por la misma ventana. Pero él veía diferente al faraón. ¿Qué tal si el faraón pudiera haber visto su fin? ¿Qué si el faraón hubiera visto su nación ahogada? Moisés la vio. ¿Cómo? ¿Por la ciencia? ¿Por la fe? Moisés vio eso. ¿Por la ciencia? Por la fe. Moisés vio eso. Todo lo que él hizo fue por fe. Todo lo que él hizo fue por fe. Porque Dios le prometió a Abraham, su padre, que él visitaría esta nación después de cuatrocientos años. Y lo sacaría. Y por la fe, Moisés creyó la palabra que Dios dijo. Y él mismo sabía, por esa fe, que él era el líder escogido para sacarlos. Él sabía dónde estaba. Él tomó su lugar en los pozos del lodo, como un alovero. Y tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que sentarse en el trono de Egipto. Él tomó. Él no dijo, yo me compadezco de ellos. Él tomó su lugar con ellos. Y fue con ellos. Gloria, él tomó el lugar de ellos. Nosotros fuimos con ellos. Con razón, el escritor inspirado dijo. Escogeré el camino con los pocos despreciados del Señor. Comenzé con Jesús. Ahora pasaré. Voy de camino a la tierra de Canaán. ¡Súle. ¡Súle. Su. ¡Súle. La tierra de Canaán.